La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 16 de julio del 2019 martes de la décimo quinta semana del tiempo ordinario salterio tercero hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno este mundo del hombre en que él se afana tras la felicidad que tanto ansía tú lo viste señor de luz temprana y de radiante sol al mediodía así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida poderoso señor de nuestra historia no tardes en venir gloriosamente tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente amén amar es cumplir la ley entera antífona del salmo 118 cuánto amo tu voluntad todo el día la estoy meditando tu mandato me hace más sabio que mis enemigos siempre me acompaña soy más docto que todos mis maestros porque medito tus preceptos soy más sagaz que los ancianos porque cumplo tus leyes aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra no me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido qué dulce al paladar tu promesa más que miel en la boca considero tus decretos y odio el camino de la mentira gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amar es cumplir la ley entera acuérdate señor de la comunidad que adquiriste desde antiguo antífona del salmo 73 primera estrofa porque o dios nos tiene siempre abandonados y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo de la tribu que rescataste para posesión tuya del monte sion donde pusiste tu morada dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio el enemigo ha arrasado del todo el santuario rugían los agresores en medio de tu asamblea levantaron sus propios estandartes en la entrada superior abatieron a hachazos el entramado después con martillos y masas destrozaron todas las esculturas prendieron fuego a tu santuario derribaron y profanaron la morada de tu nombre pensaban acabaremos con ellos e incendiaron todos los templos del país ya no vemos nuestros signos ni hay profeta nadie entre nosotros sabe hasta cuando hasta cuando dios mío nos va a afrentar el enemigo no cesará de despreciar tu nombre el adversario por qué retraes tu mano izquierda y tienes tu derecha escondida en el pecho pero tú dios mío eres rey desde siempre tú ganaste la victoria en medio de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén acuérdate señor de la comunidad que adquiriste desde antiguo levántate señor defiende tu causa antífona del salmo 73 segunda estrofa tú hendiste con fuerza el mar rompiste la cabeza del dragón marino tú aplastaste la cabeza del leviatán se la echaste en pasto a las bestias del mar tú alumbraste manantiales y torrentes tú secaste ríos inagotables tuyo es el día tuya la noche tú colocaste la luna y el sol tú plantaste los linderos del orbe tú formaste el verano y el invierno tenlo en cuenta señor que el enemigo te ultraja que un pueblo insensato desprecia tu nombre no entregues a los buitres la vida de tu tórtola ni olvides sin remedio la vida de tus pobres piensa en tu alianza que los rincones del país están llenos de violencias que el humilde no se marche defraudado que pobres y afligidos alaben tu nombre levántate oh dios defiende tu causa recuerda los ultrajes continuos del insensato no olvides las voces de tus enemigos el tumulto creciente de los rebeldes contra ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén levántate señor defiende tu causa lectura breve del libro del deuteronomio capítulo 15 si hay entre los tuyos un pobre un hermano en una ciudad tuya en esa tierra tuya que va a darte el señor tu dios no endurezcas el corazón ni cierres la mano a tu hermano pobre señor tú escuchas los deseos de los humildes les prestas oído y los animas oremos Dios nuestro que revelaste a Pedro tu plan de salvar a todas las naciones danos tu gracia para que todas nuestras acciones sean agradables a tus ojos y útiles a tu designio de amor y salvación universal por Cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a Dios